Todo es raro. Todo es raro. Pero bueno, todo tiene algunas explicaciones. No sé si tengo todas, pero la verdad hoy... Le metí a la lengua bastante. Que no se quiere separar él. Eso. Él no se quiere separar. Él lo que le dice a Wanda es que quiere mantener la familia. El proyecto. Y recuperar lo que fueron. O sea, los dos a partir de la China Suárez. Sea lo que haya ocurrido entre la China y Mauro Icardi. Que Icardi sigue insistiendo que no pasó nada. Él quiere volver a lo que eran antes de todo ese quilombo. Un poco iluso. Pasa que cuando algo se rompió. Cuando algo se rompió, se rompió. Y eso es lo que le pasa a Wanda como a cualquier persona. Se rompió la confianza absoluta. Porque por ahí se podía imaginar un cuerno. Pero no todo el operativo del pasaje de los mensajes que la conocía. Tiene condimentos más. Se rompió el corazón, se ve. No era una minita cualquiera que se cruzó en un boliche. O sea, había algo planeado. Claro, pero igualmente después de la hora de ayer del vivo, también te das cuenta que él, digamos, está más del lado de la separación, del divorcio, que de quedarse. Pero ¿por qué? No, yo creo que al revés. A ver, recordemos las cosas que dijo de ella. Pero porque está enojado. Yo sabés que siento que es un nene enamorado que la cagó fuerte y se quiere matar. Se quiere, se siente mal, se siente... Y ya cuando te rompieron el corazón, al menos a mí, si siento, me defraudaste, ya está. Te vas, te pasa con todo. Ella lo intentó, ella lo intentó. Ella lo intentó. Hace un año que pasó. Ella lo intentó. Hasta donde me cuentan a mí, no tienen diálogo. Hoy por hoy no hay diálogo entre ellos. Hay intermediarios, está la madre, está Rosenfeld, están los amigos de ellos, algunos familiares, pero no es que tienen un diálogo fluido. Sí, hablarán detalles de los chicos, cosas menores, pero no hay diálogo entre ellos dos concreto. Por eso él viajó a Miami, por eso él viajó a Buenos Aires la última vez, para tratar de recomponer. Las dos veces, Wanda no sabía que él iba a viajar y se fue enterando por otras personas que viajaban. Pero el escenario que él espera es que Wanda vuelva ahí, vivan bajo la misma casa, cada uno haciendo su vida, pero por los chicos. Él quiere eso. Él le quiere eso. Que Wanda vuelva la semana que viene, vaya a vivir a la casa que tienen en Estambul, cosa que no va a pasar. ¿No va a pasar? No va a ocurrir. No va a ir. Pero él le pide eso a Wanda. Volvé, retomemos, reintentemos, bla, bla, bla. ¿Ella se separa o quiere separarse por lo que pasó con la China? ¿O en este año él no le demostró haber cambiado? Él no... Hasta donde me dicen a mí, insisto, a Wanda se le cayó Icardi cuando pasó lo de la China, intentó remontarlo todo este año y se dio cuenta en un momento que no pudo. Te creo 100%. Ella se considera separada desde entonces. Y acá viene un dato importante que yo por lo menos no conocía. Cuando Wanda descubre lo de la China, se armó todo el despelote y la pelea y bla, 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 y la separación, que era, de hecho, hasta ahí no firmada, no había papel ni nada, ellos acuerdan, Mauro y Wanda, la división de bienes. Sí, lo contamos acá. Ahí dividísimo todo. O sea, a partir de ahí no quedó nada por dividir. ¿De acuerdo? Lo hicimos... ¿Ella hizo la división de bienes en el medio de todo este quilombo? No, pero digo, no se compró una casa, no hay nada del matrimonio poco claro en este año que podría ser poco claro. Está todo dividido desde entonces. O sea, ese no es un tema. Ahora sí ya está... Pero se hizo, pero es un tema importante. No, no. Es importante, obvio, porque cada uno tiene su vida. Ahora, económicamente también, lo que sí quedaba a resolver era esto, ¿no? El régimen de visitas, dónde van a vivir. ¿Se acuerdan que cuando Wanda se separó de López, vivían en ciudades distintas en un momento? Claro, cuando dependía de dónde jugaba. Muy lejos. Él vivía en Brasil también. Claro, muy lejos en Italia, que eran ciudades que tenían que tomar avión, los chicos y él para verse, y después en Brasil, o sea, continente tenían que atravesar. Ahora, los chicos empezaron en Turquía la escuela, una escuela que tiene doble escolaridad, que tiene idiomas, tiene campo deportivo, que es una de las mismas. Los chicos están todo el día en la escuela. En la escuela, todo el día. Desde la mañana temprano que se van hasta las nueve de la noche, que vuelven a la casa. Y de eso se ocupan ahora, por eso Wanda, en este mes que se vino acá, le pidió a la madre que vaya a reemplazarla. No, pero Nora recién ahora viajó a Turquía. Estuvo mucho tiempo en Italia con este novio que tiene en Galeate. Bueno, el novio... Yo la veo en las redes. Ángel, si ella... Mi novio cayó en Estambul también, quedó ahí apresado. Si ella fue...